¿Qué es un entorno UCA y cómo ser un directivo de éxito en medio de esas circunstancias? Ese será el tema que abordaremos con Paco Lorente desde España. Paco, inicialmente, ¿cuál es el estado actual de la dirigencia empresarial a nivel mundial? El 70% de los niños de hoy trabajarán en puestos de trabajo que todavía no se han inventado. Esto es debido a que el 47% de los puestos actuales en un futuro próximo desaparecerán o cambiarán sus funciones fundamentales, según recoge un reciente estudio de la Universidad de Oxford. Este estudio también pone el foco en el perfil de manager. Este tipo de puestos de trabajo tienen el reto de analizar, investigar y tomar decisiones de una forma rápida y concisa para llevar a los procesos de negocios al éxito inmediato. Es muy complicado porque estamos viviendo y estamos tomando decisiones y estamos investigando dentro del área del management, dentro de un entorno muy complejo. De hecho, llamamos a este entorno bajo las siglas de entornos UCA. ¿Cómo podemos utilizar este tipo de siglas y este tipo de metodologías para tomar decisiones y guiar el trabajo estratégico empresarial? Bueno, Paco, entonces, como vamos a analizar esta sigla UCA, ¿qué te parece si comenzamos por analizar la letra V? ¿Qué significa volatilidad? Conozcamos el significado de esta primera palabra que da sentido a la primera letra del acrónimo UCA, que es la volatilidad. La volatilidad hace referencia a la inestabilidad de las variables que interfieren en una toma de decisión. Muchas veces estas variables están enfocadas a la parte de entorno de la empresa, a un entorno que no podemos controlar, pero que de alguna forma podemos prevenir e intentar adelantarnos a ciertas situaciones que siempre son inesperadas e indeterminadas en su duración. Por ejemplo, lo más conveniente en este tipo de situaciones es generar un plan, pero donde ese plan sea ágil y totalmente flexible, donde tengamos diferentes opciones y caminos para tomar ese tipo de decisiones y nos lleven a un estado u otro según el entorno sea uno u otro. Muy bien, recordemos que el acrónimo está en inglés. Por lo siguiente vamos a analizar cuál es la letra que sigue, la letra u. Entonces hablemos de qué es la incertidumbre. La incertidumbre son todos aquellos sucesos que aparecen de forma repentina sin saber por qué y sobre todo sin saber la duración y las consecuencias que va a tener dicha variable en mi entorno y sobre todo en mi empresa. Es cierto que la incertidumbre se sucede cada día y cada día tenemos que tomar decisiones en torno a pequeños espacios de incertidumbre, una vez más elevados y una vez más minimizados. Lo importante dentro del área del management es que esta incertidumbre seamos capaces de minimizarla y tener controladas diferentes situaciones y opciones que se pueden dar en cuanto a ella. Siempre tenemos que tener ese plan que sea ágil y con diferentes opciones, una A, una B y una C, para tener respuesta al mercado según sea el estado de la variable y de la incertidumbre que nos encontremos. Bueno, y después de la incertidumbre sigue la letra C, la complejidad. Háblenos de eso. La complejidad está presente cada vez más en los entornos empresariales y el área del management debe estar acostumbrado y debe hacerlo para tomar decisiones en un entorno complejo. En torno complejo se tratan de aquellos donde hay muchas variables que están interrelacionadas entre sí y donde si cambiamos o perturbamos algunas de las variables, por pequeñas que sean, van a cambiar el sentido final de una estructura y de una toma de decisión. Para ello es imprescindible tener en el equipo diferentes perfiles profesionales, bien sean de cualquier tipo de ámbito, debido a que estos problemas complejos requieren de mentes que puedan tener cierto pensamiento crítico en diferentes áreas. Paco, vámonos para esa A final que completa el acrónimo. Entonces, ¿qué es la ambigüedad? La ambigüedad nos describe a todos aquellos procesos donde es complicado identificar la causa y efecto de un tipo de acción dentro de una toma de decisiones. Cuando este tipo de decisiones es compleja y no podemos saber el efecto que va a tener una acción concreta dentro de cualquiera de las variables, lo que tenemos que hacer es establecer diferentes metodologías que nos permitan probar en pequeñas cantidades o en pequeños nichos de producto diferentes cambios para poder analizar la implicación que va a tener ese cambio y ese efecto en un determinado atributo concreto. Para eso tenemos que tener equipos donde la creatividad sea un aliciente, sea ya no castigada, sino totalmente lo contrario, sino donde sea premiada para poder tener procesos nuevos que busquen el éxito de nuestro área de negocio. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos estas claves para ser directivos de éxito en esta temporada. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.